El atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul y la confusa situación en Afganistán han contribuido a empeorar el ambiente en los mercados financieros mundiales al término de la semana. También la gente en Afganistán vive en una mayor incertidumbre a la que hay que añadir el empeoramiento de la situación financiera. Esta semana debían haber reabierto los bancos en Kabul, según había anunciado un portavoz de los talibanes. Pero solo algunas sucursales abrieron el miércoles, lo que condujo a largas colas y esperas. Y con frecuencia la gente no logró retirar fondos en el horario de apertura. Y eso que en Afganistán todo se hace con dinero al contado. A eso hay que añadir que mucha gente ha perdido su empleo. Y algunos empresarios extranjeros han huido del país tras la toma del poder por los talibanes. Deberían abrir todos los bancos lo antes posible. Todo se gestiona a través de ellos. Si seguimos así la gente va a tener problemas. Por el momento está restringida la retirada diaria personal de fondos. Solo se permite un máximo de 17.000 afganis, unos 168 euros. Y la divisa afgana se ha visto además masivamente devaluada estos días. Aunque la gente llegue a tener acceso a sus cuentas bancarias, sus fondos habrán perdido ya valor. La ciudad italiana de Santa Margarita se realizó la cumbre del G20 sobre avances en la equidad de género. El tema central fue la crítica situación de las afganas. Pero también el país anfitrión, Italia, ve potencial para mejorar la posición económica de las mujeres. Daniela Poggio es una empresaria exitosa y madre orgullosa de dos niños. Sin embargo, nos cuenta que desempeñar ambos roles es aún un gran desafío en Italia. Casi inmediatamente después de mi primer embarazo recibí la oferta de ser directora de comunicaciones de una multinacional. Estaba preocupada porque mi hija tenía solo nueve meses. Pude aceptar la oferta únicamente gracias al apoyo de mis padres. Sin su ayuda hubiera sido imposible para Daniela tener una carrera profesional. Solo uno de cada cinco niños en Italia tiene una plaza de guardería. Las escuelas usualmente cierran al mediodía. La pandemia ha empeorado la situación. Cuando se creó un equipo de trabajo para la reconstrucción del país, los integrantes eran 17 hombres y cuatro mujeres. Así que dijimos, basta. Si al final nosotras nos estamos llevando la peor parte de la pandemia. Daniela Poggio y otras mujeres se unieron para exigir una mayor participación en la estrategia gubernamental frente a la pandemia. La campaña Danos Vos fue un éxito político. Pero ella no es la única que cree que aún hay que hacer cambios reales e invertir más en igualdad de género. Creo que mucho va a depender de si las mujeres consiguen incluir su agenda en el debate público y en los medios para presionar al gobierno. Linda Laura Zavadini ve como un progreso el hecho de que Italia sea la anfitrión de la primera cumbre de empoderamiento de la mujer en el G20. Zavadini es una de las expertas que asesora el G20 en igualdad de género. Pero la cumbre se ha visto opacada por la crisis en Afganistán. Es muy importante que defendamos también los intereses de las mujeres afganas. Ellas son nuestras hermanas. No podemos abandonarlas. Tenemos que seguir con la ayuda humanitaria. A Daniela Poggio también le preocupa la situación en Afganistán. Cada vez que hay una crisis, dice, suelen ser las mujeres las que más sufren. Y agrega que esto tiene que cambiar de una vez por todas. En el centro de Singapur, más de 20 especies de plantas cubren y refrescan el Oasia Hotel Downtown. En comparación con los edificios vecinos, aquí la temperatura podría ser hasta 20 grados centígrados más baja, dice el arquitecto del proyecto. La vegetación de la fachada baja la temperatura ambiente gracias a la evaporación. Es decir, que el agua que pierden las plantas por evaporación es absorbida por el aire caliente que las rodea. Así, baja la temperatura ambiente. Cuando el proyecto concluya, las plantas cubrirán una superficie 10 veces mayor. Se trata de un prototipo. Es posible que el método se convierta en el estándar de Singapur. El Estado ha fijado la meta de cubrir de verde el 80% de los edificios hasta 2030. Otros arquitectos asiáticos no se limitan solo a la fachada. Este parque en Bangkok, la capital de Tailandia, no crece sobre la tierra, sino sobre la azotea de un rascacielos. Esto ayuda igualmente a disminuir la absorción del calor del edificio. Cuando baja la temperatura del aire, no es necesario prender el aire acondicionado, que expulsa el aire caliente hacia afuera y empeora el problema. La azotea verde permite reducir el gasto de energía y los costos, además de bajar la temperatura ambiente. Yo creo que esta debería ser la norma. Los arquitectos asiáticos intentan, al igual que sus colegas en otros países, encarar los desafíos del cambio climático. El camino consiste en diseñar modelos que transformen las ciudades llenas de acero y hormigón en verdes paisajes. La pandemia de coronavirus ha hecho caer a unos 80 millones de personas en la extrema pobreza en Asia, según el Banco Asiático de Desarrollo. La entidad advierte de que el impacto de la pandemia podría ser mayor debido a los problemas en los sistemas de salud y de educación, así como en el acceso en el mercado laboral. Unas 200 empresas minoristas de todo el mundo han extendido por dos años más los acuerdos de seguridad laboral con trabajadores textiles y fábricas en Bangladesh. Los acuerdos prevén que compañías como H&M, Hugo Boss y Adidas sean responsables jurídicamente si los empleadores no cumplen con los estándares laborales. Los acuerdos se firmaron luego del colapso de una fábrica textil conocida como Rana Plaza, en Bangladesh, que dejó más de 1.100 muertos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, celebró el arranque de la producción de moléculas de hidrógeno en el país sudamericano. Durante el acto de apertura de una fábrica de la minera Anglo American, Piñera se mostró esperanzado en que Chile se convierta en un modelo para la producción de energías limpias. El llamado hidrógeno verde se genera a través de la división de agua y oxígeno a través de electricidad obtenida de fuentes renovables. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, calificó de chocante la desigualdad en la tasa de vacunación entre países africanos y otras naciones. Durante una reunión de ministros de salud africanos, Ghebreyesus dijo que es injusto que de las 4.800 millones de vacunas repartidas en el mundo, solo 87 millones hayan llegado a África. También en Kenia escasean las vacunas y aumenta de nuevo la cifra de infecciones, algo que influye negativamente en el turismo, fuente de ingresos importante para el país. Este tipo de tallas de madera son un recuerdo habitual para los turistas que visitan Kenia. En los buenos tiempos, hasta 20 personas ganaban dinero con ellas. Pero con la pandemia, todo ha cambiado. Ahora, solo siete personas trabajan en esta tienda de recuerdos y ganan menos dinero. Pese a todo, algunos turistas vuelven a visitar Kenia y compran recuerdos o admiran, como aquí en el mirador de Great Reef Valley, paisajes maravillosos. Los turoperadores tratan de adaptarse a la pandemia. Quienes trabajan en el turismo están vacunados o se someten a pruebas regulares. Los vehículos ya no van llenos y llevan desinfectante a bordo, pero los viejos tiempos no retornan de esta manera. El negocio ha retrocedido más del 80 por ciento, pero al menos parece que empezamos a recuperarnos, aunque no contamos con volver a los niveles de antes de la pandemia. Hace poco, el gobierno endureció las restricciones para turistas. Desde entonces se realizan también controles en los parques nacionales y se elaboran listas. Todo el que acude a nosotros debe desinfectarse y tomarse la temperatura. Registramos a cada visitante y así sabemos si algo sucede, quién ha visitado el parque. Y esto hará nuestros parques más seguros para los huéspedes, para nuestra gente y naturalmente para nuestros animales salvajes. Con todas estas medidas preventivas, Kenia espera recuperar la confianza de los turistas, quizá entonces se vacíen más rápido los almacenes de las tiendas de recuerdos. Hace cuatro semanas, fuertes inundaciones dejaron pérdidas cuantiosas en Renania, palatinado en Alemania. La catástrofe dejó varios muertos y destruyó negocios en el valle del río Aar. Los viticultores de la zona luchan ahora por sobrevivir. Antes de ponerla a las ventas, hay que quitar el barro de las botellas. La viticultora Alina Sontag cuenta todos los días con la ayuda de voluntarios en las tareas de limpieza. Hemos logrado mucho en las últimas semanas. Limpiamos las bodegas y recuperamos los barriles. No lo hubiéramos conseguido sin la ayuda de los voluntarios. De las 50 bodegas que en el valle de la Aar, solo cuatro no sufrieron daños. Esta cooperativa acoge a un centenar de viticultores. Aquí no solamente prensan la uva, también se encargan de la distribución y el marketing. Su volumen de negocios es de 9 millones de euros anuales. Pero desde las inundaciones, la cooperativa, como muchas empresas, se enfrenta a la quiebra. Y es que la aseguradora se niega a compensar todas las pérdidas. Solo un 10% de las botellas llenas sobrevivió. En otras bodegas, el vino se mezcló con el barro. El resto se rompió. Los daños son enormes. Todavía tenemos reservas, pero no podemos venderla más que a clientes privados. En el estado en el que están las botellas, no las quiere ningún supermercado o minorista, así que solo nos queda un pequeño grupo de clientes para este vino. La limpieza es importante, pero los viticultores tienen que pensar también en la inminente vendimia si quieren salvar el negocio. Ahora mismo es complicado porque la gente está ocupada con sus casas, pues algunas han quedado completamente destruidas y la cosecha ha pasado a un segundo plano. La esperanza está puesta en los voluntarios que van de pueblo en pueblo y en las generosas ayudas económicas prometidas por el gobierno alemán. Y este fue el resumen económico de la semana.